¡Hombre! ¡Y ahora la mano fue la A! ¡Aterrizaron y no quiere cantar! ¡Aaay! ¿Por dónde la jugó? ¡Mirá el quilombo que hiciste hermano, pero mirá! ¡Mirá! 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 ¡Qué puño es usted! ¡Eee! ¿Escuchaste? Una pista que... ¡Che, mirá! Yo pasaría la mano pero... ¡Era medio mal! ¡Dale! ¡Cómo soplás, animal! Mirá lo que hiciste. ¡No, pará, pará! ¡No corté nada hasta que no la cante! ¡Le faltó plasticola la torta! ¡Mirá cómo se vueló todo! ¡La hizo la hermana! ¡Guau! ¡La hizo la hermana! ¡Juan cortó el paso! ¡Jajajaja! ¿Qué tenía en la boca? Sí, le había estado matijando... ¡Jajajaja! ¿Hay canción? ¡No hay razón! ¡Mirá! ¡La canción! ¡De los pinos... ¡De los blancos y los gordos! ¡Vamos todavía! ¡Ah, yo sí! ¡De los nachos y los gordos! ¡Naaaaaay! No, no... No, 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 Bueno, ¿cómo vamos así? Yo soy de los flacos Me sentís bien si no somos más flacos No, no, no... Son cosas que te hablas ¿Me pasa que les queso? No... ¡Que barra! Ahí vas... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! Que van... Ahí va... Ahora te dicen que son con corrupción Según la de otro, me gusta la que ojo, que tiene el pecado, bien te lleva a todos los hijos. Quiero a los noviazajos, a todos los historios, y porque sé que él me hizo, sé que yo te llevo. ¡Ahora, porque adulto! ¡Otra, otra, otra! Te aclaro una cosa, en el ambiente aeronáutico no hay un tipo que sea normal. Vas a escuchar el gordo, el flaco, el rengo, el sordo, el mudo, el seco, el rengo, todos los niños. Te aclaro bien. ¿Qué ha hecho, Valle? Un día, un buen. A ver. Un día, un viernes. No, al que viene a comprar, un día. ¡Pasamos, por favor! Un punto por el costado. Un punto por el costado. Un punto por el costado.